Unos encapuchados fuertemente armados realizaron bloqueos carreteros en el municipio de Uruapan, para ello amenazaron a unos camioneros para obligarlos a usar sus unidades como obstáculos del tránsito. Posteriormente, estos sujetos se dieron a la fuga y el personal militar y policiaco se encargó de retirar los camiones para que el tránsito volviera a la normalidad. De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, los sujetos realizaron los bloqueos en la población de Matanguarán y en la carretera libre a Uruapan a Zamora, en la altura del basurero municipal. No hubo personas lastimadas por los inhibidos, mismos que según voces gubernamentales traían consigo armas de alto poder y camionetas con rótulos en los que se leía CJNG y otros con la leyenda Viagra, se afirmaron los propios automovilistas afectados. Ante el escenario, el ejército mexicano y la policía michoacán se movilizaron a la zona y al visualizar a los uniformados, los gatilleros se dieron a la fuga en los automotores que traían. Hubo un operativo para la localización de los delincuentes, pero al final no se rebotaron detenciones relacionadas con el tema. Informo para el 113 Javier Magaña